ONE PIECE UNLIMITED WORLD READ Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a One Piece Unlimited World Red. Para WiiW, vamos a comenzar esta gran aventura con la banda del sombero de paja y el gran capitán pirata Luffy. Y espero que todos nos divirtamos, así que vamos allá, pulsamos cualquier botón. Iniciar partida, contenido adicional, vínculo de datos. Iniciamos partida, vínculo de datos para pasar la partida a 3DS. Bueno aquí tenemos, tipo de juego, nueva partida, historia principal o coliseo de batalla. Vamos a la historia principal, cuando acabemos la historia principal haremos el coliseo de batalla. Iniciar el modo de historia principal. ¡Vamos! 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 ¡Hum! 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 Vale, pues después de esta intro, dejo que la disfrutéis, aquí ya vemos a Luffy. Chupo, 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 chupo. ¿Rufi? ¿Nandaka? ¿Totemo urejitou? ¡Nioi! ¡Ano shimakara! ¡Mono sugee! ¡Mono sugee! ¡Aventura es increíble! ¡Toro Ronova! Jajaja, que bueno Bueno, ahora sí que sí, parece que acaba esta intro de One Piece Unlimited World Red Empezamos Aprovisamos la estancia en la ciudad para aprovisionarnos Vale Sanji y Book se encargarán de la comida Vale Lo que tú digas, Nami A estos viejos huesos le irán bien trabajar Vale Usuf y Franky se encargarán de buscar todo aquello que podamos necesitar para reparar el barco Cuenta con nosotros Perfecto Shoper, tú te encargarás de las medicinas Claro, soy el médico Y Zorro, tú te escabullirás en cuanto puedas Para quedarte en el barco vigilando Muy bien Y finalmente Robin y yo nos encargaremos de comprar la ropa Tienes que estar bromeando La ropa es importante, ¿no? Toda aquella que apenas... Vale Perfecto, vámonos Feliz carcería Y bueno Oye, Nami ¿Qué pasa conmigo? ¿Vale? ¿Vale? Vuelve a la tierra Casi en el barco ¿Vale? Vuelve a la tierra Nosotros Ya estamos aquí En este país Quiero decir ¿No? ¿Que? ¿Que? Gracias a los que te enviaste Y que… ¡Luffy! Pero ¿Vale? ¡Vale! ¡Toma! Que bueno Lo he pillado, lo he pillado Vale, cuando haya Diálogo ya entre los personajes Yo me callaré para que Lo veáis y lo sigáis Bien Y cuando hablen Que yo estoy aquí pulsando el botón Que son las otras secuencias Que no son las cinemáticas Pues ya entonces las iré comentando Pero las otras no, vale Me callaré para que las disfrutéis Uno de los aspectos que me ha gustado mucho Que me está gustando mucho del One Piece Y no he empezado a jugar Es el doblaje al japonés, vale Me gusta mucho que esté en japonés Y sustitulado en español Porque así es como yo he estado siguiendo el anime Bueno, y dicho esto Seguimos Lo primero es encontrar un lugar donde coméis Quizás los lugareños puedan recordarme alguno Bueno, controles básicos Controla Luffy y explora la ciudad y otra zona Usa L para desplazarte Y B para saltar Usa R para mover la cámara Pulsa L para apuntar la cámara hacia adelante Vale Cambio los ajustes de configuración de la cámara en nociones En el menú de pausa Pulsa Start para abrir menú Vale, pulsamos Start y abriríamos menú Y veríamos también el mapa de la isla Mapa de la isla Bueno, información, estado, objeto, etcétera, etcétera Bueno, pues la brújula ahí loca También dando vueltas Vámonos A ver que explore los controles Saltamos con B Y con él apuntamos la cámara Vale Por aquí no hay nada Aquí tenemos para hablar Pulsar para hablar con personajes Con un globo de diálogo Vale Habla con todos los personajes que encuentres Conseguirás información vital para tu próxima aventura Muy bien ¿Qué quieres hablar? ¿Cómo has hecho eso? Déjame volver a ver Esa supervelocidad ¿Qué tal si hago primero? Eh ¿Qué tal si Como algo primero? Estoy famélico Muy bien ¿Tienes hambre? Habla con la oda Supo de estar en el mapa Bueno Me marcan la posada aquí Muy bien Pulsa Vale, perfecto Bueno Te he dicho a dónde debes ir Hacia ahora tienes que enseñarte La supervelocidad De acuerdo Fíjate bien Cuando quiera Cuando veas el icono Pulsa X para volar hasta Con un Vale X Vale O sea La goma de cohete Te permite aplazarte Una vez en la ciudad Vale Esto quiere decir X Vale Vuela Vale Eh En teoría Vamos a ver dónde está Vale Vamos en esta dirección Ahí vemos al chico De goma Bueno Creo que hemos llegado A la posada Debe ser esta Nos la hemos pasado Debe ser esta Vamos a ver Vamos a ver La verdad es que el juego Luce muy bien Un colorido Fantástico Como si fuera El anime La verdad es que me está gustando Mucho el colorido Que tiene La paleta de colores Es muy buena ¿Necesitas alojamiento? Sí Y también una comida decente Bueno lo siento Pero la dueña no está en este momento Por aquí la conocen como Yadoya He hecho un vistazo a la playa Allí está Al lado Nadie Le pasa el lugar Que finalmente Debe estar caída De Vale 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 Ya de esto lo hemos hablado Vale 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 Dirígete Objetivo Nuestro siguiente objetivo Es dirígete a la playa principal Bueno pues Nuestro equipo ¡Luego saldrá! Vale Bueno Oh Mira Me he hecho un globo Creo que es doble saltos No ¿No? Há Comerá aquí Ah 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 Y no permitted No No This Toque Query No Eleg erste Hey On El No, así es, pero por el caso de los攻ones, Usa la combina de la palestra para derrotar a los rivales. pulsa dependidamente y para aceptar un golpe de combo o pulsa y más x mientras salta para lanzar un ataque aéreo elige estado en el menú de pausas y luego órdenes para ver toda la habilidad de tu equipo estados y órdenes comprobar para estados vale vale aquí tenemos el nivel de luffy que ahora mismo estamos a nivel 1 punto de salud 1980 vale perfecto entonces aquí no la orden es aquí el primer caso de goma y y más y goma goma de látigo 3 y goma goma y es de pistola 4 y goma goma y es de bazooka y x el lanzamiento con agarre vale o sea que más x indicado punto de salud punto de experiencia el indicador de punto de salud verde indica tu nivel de salud el indicador de punto de experiencia amarillo es tu nivel de espíritu no es experiencia espíritu vale el punto de salud brillará en rojo cuando tu nivel de salud este muy bajo y el indicador cuando tu indicador de pese llegue a cero quedará fuera de combate lógicamente como todo juego cuando pierdes la vida te mueres tu indicador de punto de espíritu aumenta a medida que ataca a tu enemigo y sufre daño esto lo hemos hecho con goma x esto es goma x lanzamiento venga venga que bueno eh vale si tienes al menos una barra en el indicador del punto de espíritu mantén el red y pulsa y para lanzar el ataque especial a medida que avances en la aventura aprenderás habilidades especiales que te consumirán por completo tus puntos espíritus usa las habilidades especiales para destruir a enemigos poderosos vale a lo que estemos en apuros y con jefes mantén el repulsar y vale mantenemos el repulsamos y y ahí tenemos un ataque especial de luffy victoria muy bien luffy bueno ya doya nos da las gracias pero luffy estará diciendo no dame comida que aunque la gracia la gracia venga vamos comando vamos pero tienes algo que comer claro si no te importa que sea sencillo que te apetece mientras tanto que le pasa a zorro ronoa mira 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 este siempre está con el tirasina bueno ahí está uzuf que veremos a ver que jugarreta hace con el tirasina mira 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 me parece que se va a llevar un mamporrazo que va a flipar que está pasando que está pasando que cabra pasado vale ahora podemos usar la posada descansar descansar en la posada elige descansar para guardar tus progresos o sea que aquí guardaríamos la partida vale vamos a descansar vamos a guardar la partida correcto historia prólogo guardando guardando la partida se ha guardado seguir jugando si vamos a seguir jugando más tarde oye oye despierta eh que quieres sabes quien soy soy la dueña de esta posada pero si ya no hemos visto antes chicas ah vale y ellos ellos son cliente como tu que han venido a comer o a descansar un poco y eso nos lleva a tu comida y a tu alojamiento aquí nos fiamos aquí si quieres quedarte tendrás que pagar ah y no llevo ningún beli encima si esperas a que eches mis aliados madre mía Luffy ya está eh vale podría olvidarme de la factura para agradecerte lo que hiciste ayer pero con una condición una condición necesito pedirte un favor y estás dispuesto a escucharme yo me olvidaré de la factura y me ocuparé de ti y de tus aliados mmm que tipo de favor Luffy tenemos problemas bueno comienzan los problemas bueno comienzan los problemas mmm bueno mmm bueno todos 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 Zoro Sanji Nami Robin Frankie Choppa Osop Brook todos 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 los que seguramente me Fue aquel tipo, se los llevó a todos Los sacó de la ciudad y se los llevó a los todos de la isla De acuerdo, guíame Bueno, me extraña que a ese semejante equipo Que lleva Luffy A la banda del sombrero de paja Lo haya capturado un solo tipo, pero Vamos allá Bueno, ve a Nuevas Tierras y busca a tus amigos Buscamos, le damos a estar Y tendremos que ir a Bueno, aquí el mapa Creo que es ahí, vale Nuevas Tierras, vale, la flechita hacia abajo Y la estrellita con la luna Es la posada Mira, nos hacemos Globo así, vale, con X más A Con X más A Mira, un globito, ¿para qué servirá esto? Ah, pues mira, lo he cogido Ya tenemos un globo Vale, ¿para dónde vamos? Vamos a ver el mapa Uh, voy en mala dirección Venga, es por aquí A ver ¿Es por aquí o no es por aquí? No vamos bien ¿Esto nos quiere decir algo? Dice que puedes pescar PC de todo tipo Gracias a las corrientes que pasan por estas islas Vale, para atrapar a uno bien gordo Necesitarás una caña Que sea lo bastante grande y resistente Vale, pero tú no me la vas a dar, ¿verdad? El otro día pesqué una enorme Pero logró escapar Creo que pertenecía a la clase de reyes del mar Lástima que no pudiera enseñárselo a todo el mundo Eh, para pescar el secreto está entre paciencia y más paciencia Como dicen De las prisas solo queda el cansancio Vale, nos vuelvo a repetir lo mismo Correcto Vamos, que no nos da La caña de pescar Venga, vamos A buscar por aquí esta señora también Nos quiero hablar, este caballero Soy el alcalde de esta ciudad Pero dejo de Dejo que ella doya Se encargue de todo Ojo, ojo, ojo Vale Como no me dicen nada interesante Ya no hablo con ninguno más Vamos a correr con R No, porque me está saliendo R Pero no es para correr entonces Me ha salido un par de veces A ver Bueno, es igual Cuando vuelva a aparecer le daremos a R No sé Porque le estoy pulsando Y para correr no es Entonces no sé si sería Una especie de cuote O algo para activar algo En el juego Un minijuego No sé que sería Bueno Aquí creo que vamos por buen camino Aquí ya sí Y vamos a llegar a nuevas tierras Por lo menos nos han dicho ¿No? Que fuéramos a nuevas tierras Episodio 1 Una escena del pasado Vale Pues Lo vamos a dejar aquí chicos Hemos completado el prólogo Lo vamos a dejar aquí Y Nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo Que será el capítulo 1 ¿Vale chicos? Pues venga Espero que os haya gustado Que os esté gustando la serie Y la estéis disfrutando Tanto como yo Porque yo me lo estoy pasando Pipa con Luffy ¿Vale? Hasta la próxima chicos Saludos 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 Gracias.